Este Cruz Azul lo que quiere en esta temporada es competirle a tú por tú, a cualquier rival. El día de hoy lo demostramos y esa va a ser la esencia del equipo durante todo el torneo. ¡Suscríbete al canal! Esta es nuestra casa y nos tienen que respetar. ¡Dale! ¡Uno, dos, tres, azul! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!